Muchas gracias, muy buenos días a los compañeros y compañeras de medios de comunicación. El día de hoy me da mucho gusto saludarlos. Me acompañan mujeres en esta ocasión del colectivo de las hijas de la MX que estamos construyendo juntos hacer este foro. Un foro que nos parece importante, que tenemos que mostrar a los ciudadanos lo que hoy queremos, ciudadanos, que pensamos distinto a lo que el presidente cree. Pensamos distinto que si bien hemos sido una oposición en algunos temas, también hemos acompañado al presidente en muchos de los temas. Y en este foro hacia un sistema de salud inclusivo y justo en México, Prospectivas del 2030, estamos invitando y convocando a expertos a que podamos construir todos como país una alternativa de lo que nosotros creemos desde nuestro punto de vista, que hay otras opciones, que hay otras opciones y que creemos que esto puede resultar, porque lo que hoy vemos que se ha llevado a cabo tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, no va a satisfacer las necesidades que tiene hoy el pueblo de México y eso nos preocupa mucho. La reciente creación del Insabi, que es un tema que hoy a todas luces todavía no tiene ni pies ni cabeza y que nos preocupa el querer aspirar a algo sin tener los recursos necesarios. Hoy veíamos algunas notas periodísticas de cuánto ha sido el recorte que han sufrido algunos institutos nacionales de investigación y que se refieren a institutos que atienden a personas en el tercer nivel, nos preocupa mucho porque el poder aspirar a estos niveles de salud que tienen países como Noruega, Canadá, como lo ha mencionado el presidente López, bueno, yo creo que no hay un solo país en el mundo que no quisiera aspirar a esto. El problema es cómo vamos a aspirar a un sistema cuando el modelo, los recursos materiales y humanos cada vez son menores y son cada vez más limitados y las personas que creemos que hay otras opciones, como el día de hoy que me acompañan en este colectivo de las hijas de la MX, pues es precisamente mostrar toda esta serie de alternativas que hoy queremos. Yo quiero agradecer mucho a Deciré, muchas gracias por acompañarme, a Bárbara, muchas gracias, a Rocío, muchas gracias, que nos están acompañando a poder presentar este foro y dejar esta serie de alternativas que queremos presentar a los ciudadanos. Este foro se llevará a cabo el próximo miércoles 4 en una sede alterna aquí en el Senado de la República, lo cual queremos invitarlos a todos, pero queremos invitarlo para que escuchemos las distintas opciones que podamos presentar el día de mañana formalmente al gobierno del presidente López y que puedan ser tomadas en cuenta como una voz de mexicanos y mexicanas que creemos que hay otra situación. Voy a cederle el uso de la palabra a mis compañeras de este colectivo para que nos puedan ayudar a ejemplificar y sobre todo a poder difundir más este foro que para nosotros es de suma importancia la salud de las mexicanas y de los mexicanos. Adelante. Gracias. Muchas gracias a los medios de comunicación que hoy nos acompañan y por supuesto al senador Erandi, que es nuestro anfitrión en este foro de salud. Es el segundo foro que nosotros realizamos aquí en el Senado de la República. El primero fue cómo vamos en materia de economía México. Y bueno, ahora de verdad que estamos muy agradecidas porque nos hayan albergado en este tema tan importante que como sociedad civil nos preocupa, que es el tema del sector salud. Hijas de la MX surgió hace un año. Somos un colectivo que tenemos presencia en prácticamente todas las entidades del país. Ahora no solamente somos hijas, ahora también somos hijos de la MX porque cada vez más personas se quieren sumar a este colectivo porque están preocupados por el tema de las decisiones de esta administración. Y el tema de salud es algo por demás preocupante, la escasez de medicamentos en general y en el servicio de los hospitales hacia los usuarios de esta mal llamada austeridad. Los casos de los niños con cáncer sin quimios, los casos de las personas con VIH, SIDA que no tienen retrovirales, los pasantes con bajos salarios, aún más bajos que los que les otorgan a los ninis, y a este tipo de programas. El Seguro Popular que desapareció siendo un programa que estaba dando resultados y que ayudaba a las y a los mexicanos en situaciones más vulnerables. Han habido muchos muertos en esta administración y a eso le llamamos austericidio. Esta administración pretende que los doctores y las enfermeras compren los medicamentos de los enfermos. Y yo pregunto, ¿dónde quedó el sistema de salud que él nos prometió? Mejor que el de Noruega y lo único que vemos es que el sector salud de México va rumbo a parecerse al sector salud de Venezuela. Muchísimas gracias. Soy de Sirena Barro, soy parte de Hijas e Hijos de la MX y los invitamos a que asistan a este foro de salud porque ahora les daremos a conocer quiénes serán los ponentes. Son personalidades muy importantes del sector salud, así es que los esperamos aquí la próxima semana. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Ángeles Niño, soy licenciada en Terapia Física y Rehabilitación y bueno, convocamos a este gran foro de salud, ¿por qué? Porque estamos viendo cómo cada vez las personas se quejan más de lo que ya tenían y ahora no lo tienen. Y estamos viendo hacia una perspectiva al 2030. ¿Qué va a pasar dentro de seis años cuando no tengamos nada? ¿Qué va a pasar cuando todas las mamás, sus hijos hayan fallecido? Porque si ustedes vieran lo que yo veo en los hospitales, si ustedes vean lo que yo veo y escucho de la sociedad civil, por eso estamos armando este foro, que es un foro abierto para que se enteren de lo que está pasando en salud en México. Nuestros ponentes serán la senadora Claudia Anaya, que nos hablará sobre la discapacidad. Se acaba de hacer un recorte grandísimo a todas las personas con discapacidad en México y cada día vamos hacia el futuro a hacernos viejos. En pocas palabras, vamos a tener una discapacidad. ¿Y qué está pasando en este momento con el gobierno? No apoya en nada a la discapacidad. Va a estar el doctor Alfonso Mesa, que es ortopedista pediátrico del Hospital Infantil, que también nos va a hablar de lo que está pasando con los médicos y lo que está pasando en los hospitales. Tendremos al doctor Córdoba, que nos hablará de las cifras duras, del presupuesto que nos está asignando a cada una de las áreas. Para quienes han visto ese presupuesto, todo el dinero está yendo a dónde, a quién sabe dónde. Porque no hay un lugar o una hoja que te diga que esos millones que el presidente sale y se pavonea y dice se los estoy dando, ahí yo no los he visto. Se los digo porque yo ya revisé el presupuesto también. Y vamos a tener a Lía Limón, que nos va a hablar de estancias infantiles, que es un problema grave a futuro. ¿Qué está pasando con todos esos niños que ya no están en una estancia infantil? Todos esos chicos que ahora están en otro lugar, con un abuelito, una tría, un hermano, un primo, porque le dan una cantidad de dinero que no cubre las necesidades en su salud física, moral y psicológica. Y estará con nosotros Kenji de Cancer Warriors para hablar de todo lo que está pasando con los papás y todo lo que se ha logrado, pero también todo lo que se ha perdido en materia con el problema del cáncer en México. Y no solo es el cáncer en niños, es el cáncer que le pudo haber dado a tu papá, a tu hermana, a tu primo o a tu amigo. Por eso estamos alzando hoy la voz, gracias a la bancada del PAN con el senador Herandi, para que se enteren lo que está pasando con la sociedad civil fuera de los recintos de su caja de cartón cuadrada de Andrés Manuel. Los invitamos a este foro que es el próximo miércoles 4 de diciembre a las 11 de la mañana. Si gustan asistir, solamente tienen que comunicarse a las redes de Hijas de la MX en Twitter, Facebook o Instagram y con todo gusto para que puedan asistir a este foro con excelentes ponentes que nos van a hablar de cifras duras para hacerle entender a este gobierno la realidad que está pasando este día y en este México rumbo al 2030. Yo no deseo que vuelva a ganar Obrador en el 2024. Pues agradecerles e invitarlos a todas y todos ustedes este próximo miércoles a este foro que estamos organizando los hijos de la MX, las hijas de la MX, un servidor y algunos compañeros y compañeras senadores. Yo les agradezco mucho a todas y todos ustedes la oportunidad de que a través de los medios de comunicación nos ayuden a difundir este foro donde queremos que se escuchen las realidades, se escuchen a expertos de aquello que creemos que puede ser diferente pero que puede ayudar también al gobierno de este presidente, el presidente López. Muchas gracias, muy buenas tardes y agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes.